Yama Ah Sa Mmm Jejejeje Es un controla Es que ando este fue que yo me perdí Ahora ando como un loco por ahí Yo quiero un hallar que se parezca a ti Deja que tu no estás Mhh Saga, tus ojos dicen todo lo que sientes Me guardaste en un rincón allá en tu mente Me condenas al olvide de inocente Pasando la chimba con otra gente Hola, la mala, no me sabes de texto Otra llamada Tú no dices nada Cuando me doy cuenta Ya se madrugada Rampa compone con todos los míos Sabemos que fuck you Pero no te olvido Ahogándome en licor yo me imagino Quiero tomar mi mano Y cambiar mi destino A ti es que te he y conmigo quiero Cómo sería de chimba que la vuelta se nos diera Hay buena recompensa pa'l que no se desespera Tranquila, baby, que ya nos vemos Tú me gustas tanto Ya le acababas Tú me gustas tanto Yo, 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 loco por vos Una en la mañana, mensaje de texto Otra llamada Tú no dices nada Cuando me doy cuenta Ya se madrugada Una en la mañana, mensaje de texto Otra llamada Tú no me dices nada Cuando me doy cuenta Ya se madrugada Buscándote fue que yo me perdí Ahora ando como un loco por ahí Quiero no hallar que se parezca a ti Aunque aquí tú no estás Tú no estás Ni son controla Un día hazlo For the sun, baby El Cuatro City Antares New Summon Dímelo, Mike I love you Mamecito Dímelo, Sam West Coast West Coast West Coast North Side Que no se te olvide, mami Estilo West Coast West Coast Controla Lomore Black Compass Lomore Estilo West